hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas que tengas bonito día gente les voy a hablar del hellburner muy buena opción déjame en los comentarios si lo tienes en el inventario de verdad que lo equipe de una forma muy básica le coloque esta unidad balanceada que hace un poquito más de daño y me da un poquito más de durabilidad que sería esto sí y aparte le coloque el asestan utilicé utilicé el módulo activo de reparación avanzada y estas armas los dos están igualitos mismo piloto para destacar del piloto que utilicé es adrianchón y le coloque bastante velocidad así aumento de velocidad más que todo piense esto fue lo otro que utilice allí también estoy probando cosas a ver qué resulta más efectivo y bueno gente de verdad que me encantó me encantó les voy a mostrar el gameplay déjeme quitar esto fíjense de cosas que tienes que saber es el boner cuando explota fija aumenta la velocidad cuando aplicar la habilidad aumenta la velocidad y explota en un diámetro de 75 metros según lo que dice el juego sí la cosa es que ya no pierde durabilidad ya no pierde vida al explotar lo cual lo vuelve súper súper bueno dejamos los comentarios si lo tienes yo saber si lo tienes en verdad me gustó tanto que considero que es mejor que el shell quizás me dicen que no quizás me digan que sí bueno vean acá quizás les subo otra batalla después porque me salieron batallas muy buenas le tengo el drone de de defensa el nebula que está enfocado en eso y más que todo lo utilizo cuando me vienen a atacar muchos muchos enemigos así como un escorpión de sorpresa o muchos enemigos lo utilizó sí pero en general el el bendito el boner funciona muy bien sirve para ir por balizas y actualmente sirve para luchar en contra del shell y me parece que es súper súper buena opción el único problemita es el tífon que lo paraliza bastante sí entonces tendría que probarlo con anticontrol pero no me fue necesario realmente no lo utilice en mapas así abiertos de mucho tamaño tipo de sprint sino lo utilice más que todo en mapas pequeños como éste y funciona muy bien las armas escogí estas porque me parece que la cadencia de recarga es bastante corta y hacen mucho daño actualmente la en ver hace muy buen daño piense que hice que el enemigo se fuese hacia atrás y en gente buena tiene las están tiene robots bueno la cuestión la cuestión es que bueno es el boner está haciendo muy buena opción actualmente otro consejo que les doy es que no hagan eso fíjense había muchos enemigos del otro lado yo no me fui para allá y me vine al enemigo que sé que puedo destruir esta batalla quizás ustedes ven que los enemigos hacen focus y se enfocan en mí mucho porque ya me habían salido gente jugué como 10 batallas con él con este hangar y me habían salido y me imagino que estaban mamados de que yo tenía el boner y bueno la cuestión es que muy efectiva esta opción sorprendido estoy de verdad que estoy sorprendido de lo efectivo que es obviamente que no vas a matar a un fendril chetado si cosas hacía un titán ni nada por el estilo pero para comenzar ir por baliza es muy bueno en contra del shell si lo equipas así me imagino que con full criogénicas también va a ser muy bueno y con el bendito drone de defensa es excelente lastimosamente pienso que el principal problema es de deslizar el boner es que el tifón lo paraliza muy fácil entonces el anticontrol si te sale mucho tifón el anticontrol sería como que una opción necesaria bueno gente de forma general te recomiendo el hell boner estoy probando el behemoth que mucha gente me ha estado preguntando por él yo no lo aconsejo mucho porque sale muy costoso subir de nivel 4 armas pesadas y no son tan competitivas es decir si el behemoth deja de ser buena opción a mi no me gusta pero si deja de ser buena opción es mejor tener dos armas pesadas y quizás así como el hawk y dos livianas pero bueno lo estoy probando a ver que tal va con el piloto legendario que salió hace poco gente no se les olvide que estoy pidiéndole a ustedes a la comunidad que me envíen capturas de gente que tenga nivel mk2 ojo nivel mk2 en liga plata liga oro y liga diamante ojo nivel mk2 yo luego veo si son farmer o no son farmer si que estén tanqueando o bajando de liga la idea es ayudar a la comunidad y pues voy a hacer un video exponiéndolos y le voy a pedir no sé si lo vayan a hacer obviamente le voy a pedir a la gente que conozco de pexonic que les hagan algo más que todo que los suban de liga no busco que los baneen ni nada porque no lo veo necesario pero si que los suban de liga bajen de liga imagínate y los coloquen en liga campeón si merecen estar en liga campeón para que limpiemos un poco las ligas bajas he estado jugando liga diamante no tanto y liga plata y de verdad que me consigo demasiada gente full mk2 titanes nivel 150 en esas ligas ayer me preguntó alguien que si yo tenía problemas contra alguien que baje de liga que está cansado de los pay to be no gente si tú tienes nivel 10 11 9 mk1 y quieres bajar de liga me parece súper bien el problema es la gente que es full mk2 tiene tifon tiene emeter tiene shell tiene hawk y quieres bajar de liga de verdad que eso es preocupante pero bueno gente si has llegado hasta este punto del video estamos en el minuto 741 si has llegado hasta este punto gente te la voy a dejar fácil vas a hacer un comentario un comentario que sea extenso vas a dejar espacio y debajo en el fondo vas a dejar tu ID y tu plataforma tu ID y tu plataforma la idea es que no se vea ni el ID ni la plataforma en el comentario principal ustedes dejan bastante espacio hacen el comentario y dejan espacio y dejan el ID y la plataforma debajo y no se va a ver en su comentario les voy a regalar tifon a los que hagan eso no a todos obviamente que escojo al azar por plataforma escojo allí quizás escoja 10, 15, 20 dependiendo del volumen entonces estoy premiando a la gente que está viendo el video hasta minutos 7, 8 me parece súper genial no vayan a decir nada por allí hay veces gente tonta no sé por qué lo hace que coloca pincelada dijo esto o coloque no sé qué si veo a alguien así de verdad que me voy a tomar el fastidio porque es un fastidio de bloquearlo del canal porque la idea es premiar a los que están viendo el video hasta el minuto 7 no hay problema en otro video voy a premiar a los que hacen click al principio los que primero hacen click en el video los primeros comentarios pues en pocas palabras bueno gente los dejo de verdad que es el bono me encantó jugué muchísimas batallas lo probé dos días y determiné que es excelente opción nos vemos en un próximo episodio fíjense el daño que hice gente de verdad que me quedé sorprendido para utilizar dos Hellburner al principio me hice un daño bastante bastante suculento me despido que la sigas pasando muy lindo bye bye